En el marco de la 72 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, México fue electo como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2018-2020. La elección evidencia el reconocimiento de la comunidad internacional a la colaboración y compromiso demostrados por México con el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Durante su nuevo mandato, el Gobierno de México se ha planteado cuatro objetivos principales. Fortalecer el papel del Consejo como órgano promotor y protector de los derechos humanos a nivel internacional. Impulsar la perspectiva transversal de derechos humanos en el trabajo de las Naciones Unidas. Mantener la política de apertura y cooperación con los órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos. Y continuar trabajando en el ámbito interno para incorporar los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos en las leyes y políticas relevantes. Cabe destacar que el Consejo de Derechos Humanos es el organismo intergubernamental especializado de mayor jerarquía en materia de derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas. Cuenta con 47 estados miembros y tiene el objetivo de velar por la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo. Afganistán, Angola, Australia, Chile, Eslovaquia, España, Nepal, Nigeria, Pakistán, Perú, Qatar, la República Democrática del Congo, Senegal y Ucrania también resultaron electos y entrarán en funciones a partir del 1 de enero de 2018.